Calle principal de San Antonio Arredondo, todo tranquilo, muy tranquilo te diría. Y acá está, hola Freddy. Hola Luis, ¿cómo estás? Vengo a buscar a los Bianucci. Sí, 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 pasa. Ábrime la puerta, nos saludemos como hacen los futbolistas ahora, mira, ahí, te sigo. Dale, ahí, por acá. Ahí vos. Y así estamos entrando a la casa de los Bianucci, que siempre hay música. Y así, no podías otra manera. Hola. Bianucci. ¿Cómo va? ¿A cómo me va, hijo? Bien. Bueno, háganle cuenta que están en su casa. ¿Esto es porque venía yo? Es para recibirte. ¿Es porque venía la Juarencando? Sí, venía la Juarencando. Pero mirá vos. Bueno, Bianucci, por favor, saquense los barricos. Bueno, sentate allá, al lado de Adelma, sin distancia social entre ustedes. Yo sí me voy a quedar medio separadito. Hay centro italiano por todos lados acá. Ah, claro, sí, hay todo por todos. ¿Eh? Hay centro italiano. Bueno, vos sabés que este es el primer año que no vamos a tener festicholas. Es verdad, es verdad. Así que hemos decidido venir a visitarlos nosotros a ustedes. Adelma, ¿cuál es la fiesta que más te acordás del centro italiano? Ay, de toda la fiesta la que más me gustó fue la del... de Roma, ¿te acuerdas? Del Senado Romano. Del Senado Romano. Que nos hemos divertido porque fue hermoso grabar ese video porque... muy lindo, la verdad. Sí, ¿no? Sí, sí. Y vos, Bianucci, ¿cuál te acordás? Siempre he estado en la puerta, así que... Eso es como el patovica del centro italiano. Sí, sí. Siempre viendo quién entra, quién no entra. ¿Se te coló alguien alguna vez a la fiesta? No, nunca. ¿Nunca? No. Si coló uno, nunca sospecho. Nunca te enteraste. Convengamos que es la fiesta más... la única fiesta que le queda al pueblo en cuanto a tradición. Sí, es la más linda. Ahora que vos ves el acordeón Bianucci, ¿te acuerdas los 50 años que Rubén tocaba la guitarra y Oscar la...? ¿Qué Rubén? No conozco ningún Rubén. Rubén son el atón. Me suena. ¿Te suena? ¿Te acuerdas que habíamos agrandado más el centro italiano? Así es. El gato que lo hicimos todo afuera. Así es. Con nylon. Tiramos fuego artificial. Esa fiesta también fue linda. ¿Y cuál es el primer recuerdo que vos tenés en el centro italiano? ¿Por qué llegás vos al centro italiano? Ah, mire... Primero que sos de la capital de la pelota de fútbol. Yo soy de Belville de la pelota... de la capital pelota de fútbol. ¿Y vos Bianucci dónde sos? Sí, igual. Ah, los dos de Belville. Y donde nació Mario Kempe, vivíamos a dos cuerdos de la calle. ¿De Freddy que me abrió la puerta, de dónde es? Sentí ahí Freddy. De Belville también. ¿Es tu hermano? Es de Fraile de Puerto. Mi hermano, mi hermano chico. Es de Fraile de Puerto, me segura. Adelma, decíamos, ¿cómo caen al centro italiano? Nosotros decidimos venirnos a la sierra porque nos gustaba. Y bueno, llego al centro, a Carlos Paz, en el año 80 y 8. ¿Pero por qué dicen Carlos Paz? Eso es una obsesión que tengo yo. ¿Por qué la gente elige venir a vivir a Carlos Paz? Ah, porque a mí me gustan las montañas. Todos los días yo le veo algo distinto. Mi casa da al río y tengo las montañas. Y yo me levanto lo primero que voy a venir. Sucede que yo soy hijo de italiano, tercera generación. Y los abuelos, o sea, los padres de mi padre, era nacido en Luca. A ver alguna melodía despacito, a ver. ¿Eh? Melodía italiana, a ver alguna melodía. No, no tengo muchas melodías italianas. Yo la que yo hago es esta, ¿por qué me quedó esta? A ver. Porque los viejos levantaban las cositas y cantaban. Y vos, Freddy, también hacías la música. También la hacemos la música. Y yo lo voy a dejar para el centro italiano. Claro. También la hacemos la música, sí. Aparte, Freddy, vos debes tener recuerdo de Pendex, ahí en esa escuela Dante Alighieri. Sí, la verdad que sí. La Dante en sí se crió justamente en el centro italiano. Fui uno de los primeros alumnos, con otros más que tenemos. Y está un lindo recuerdo, porque empezó justamente en el teatrino que hoy se dividían por biombos. De un lado teníamos un jardín de cuatro y sala de cinco. Y en la parte de lo que es el gimnasio nuevo, teníamos una aula bien chiquita, donde también se daban clases con el profe González. Un profe muy querido por todos. ¿La que se siente? La señor Inés, la gran señor Inés, que la queremos mucho hasta el día de hoy y la tenemos presente. ¿Pero tu primera maestra, quién fue? La... ¿Carina? Ah, Carina... Callejón. Callejón. Carina Callejón. ¿Y cómo era ese año de convivencia entre el centro italiano, la asociación Dante Alighieri, la escuela, era...? Y era una gran familia, era lindo porque te imaginas, la escuela había comenzado con siete chicos. ¿Siete chicos? Siete chicos, entonces nos conocíamos todos, festejábamos los cumpleaños, todo, con los Lozano, con los Prandi, con los Torres y con los Minetti, ¿viste? Esa gran familia que todavía seguimos. Algún día lo voy a ver a Torres y le voy a preguntar cómo consiguen el lote allá en... Ah, sí, preguntarle con qué le falta. ¿Cómo consiguen el lote para la gran escuela que tenemos hoy los italianos? Exactamente. Pues yo quiero el centro italiano desde que llegué en el año 88 con los Paz. Y en el año 90 me ofrecen ser... que si quería ser porque llega Gustavo Varilla con el coro de niño. Me suena, sí, me suena allí. Sí, te suena. Entonces me dicen, no querés ser la secretaria de Gustavo y bueno, y ahí empecé con Gustavo desde el año 90. Que tuvimos unos viajes inolvidables. Y hemos tenido unos viajes inolvidables. Que se hizo muchos viajes a Brasil, a Italia, que fue lindo. ¿Qué más funciona en el centro italiano hoy? Si no fuera que estamos en pandemia, digamos, vamos a contar el año pasado. ¿Qué está ahí? ¿El Rotary también? Ahora está el Adante, el Rotary, todas las escuelas, escuelas de fútbol, escuelas de gimnasia artística, taekwondo, karate... Dijiste fútbol y veo fútbol por todos lados. ¿Viste? ¿Qué hacen esas camisas? Porque yo viajaba con el coro y ahora, últimamente, viajo con la escuela de fútbol. ¿Y esas dos firmas de quién son? Ah, famosas, mirá. Famosas, mirá. Una de Olave y otra de... Del Budapá. No los conozco. No los conozco. Ustedes son un equipo grande de Córdoba, que está en primera vez. Pero bueno, vení, vení, Adelma, mostrame acá qué tenías. Y acá tengo... Como una especie de altar tenés acá. Este es mi escritorio ahora, porque yo no puedo ir al centro italiano. Exacto, tú trabajás desde acá. Entonces, trabajo desde acá. Y para no olvidarme... Voy a tapar acá que no se vea esto. ¿Qué tenemos? Contame qué más tenemos. Y acá tenemos, si ves, esta es la cancha de Uruguay, el centenario. Sí, ahí tengo un lindo recuerdo del viaje a Italia. Aquel también, ¿te acordás? ¿Cómo te hubo mereces? Pero, ¿cómo no me acordás? Si viene de la derecha, soy yo. Conseguí esos premios y todo. Exactamente. Y acá tengo la foto blanco y negro, que fue una fiesta muy linda, que me gustó mucho. Y acá... ¿Con los nietos? Claro, los nietos, la familia. Y esta también es muy linda la foto. Si no, no, pero los nietos se puede complicar la cosa. ¿Cómo se llama los nietos? No, Juliana y Antonella. Te pusiste un nombre bien gringo. Bien gringo, y si no, es con Vianuchinopea. Claro. Bueno, tengo sed, Freddy. ¿Tienes sed? Solucioname el problema, tengo sed. ¿Qué pedo tenemos? Tengo un vinto bravío especial de la casa. Bien. Para mi amiguito. Bueno, vamos a preparar las copas, vamos a hacer un brindis. Bueno, y te digo, en este momento que uno no puede estar en el centro italiano, yo lo extraño horrores. O sea, que me gustaría estar allá. Y este año que no pudimos... Aparte, además, vos sos la cara del centro italiano, cuando entra, lo primero que se encuentra es tu sonrisa. Exactamente. Aunque a veces tenés tus días, te lo imagino, pero... Pero siempre digo la misma frase, viste que hay una rejilla al entrar en el centro italiano y yo digo, mis problemas quedan ahí. La gente no tiene la culpa de que yo tenga mala cara. Entonces, bueno, eso es lindo. ¿Por qué brindamos entonces? ¿Por el 64 aniversario? Por el 64 aniversario. Y para que el año que viene... Podemos hacer la gran fiesta. ¿Esto qué sería? Un salamito. Un salamito. ¿Un salamito? Acordate que el año que viene, son unos 65 años. ¿Y qué vamos a organizar? Ah, ¿qué vamos a organizar? Tengo que tirar la casa por la ventana. La macana es el contador, que es el que siempre nos corta las alas. Yo te voy a mostrar la única herencia que me quedó a mí del centro italiano. ¿De contálico? Porque yo entré en reemplazo de quién? De Granata. ¿De quién? De Granata. A ver. De Granata era esto. Que eso me quedó a mí. Eso es lo que te quedó. Él me quedó a mí. Pero mirá. Porque Don Granata era el que hacía la electricidad, el mantenimiento. Y vos metiste mano en toda la instalación, ¿no? Sí, gracias a Dios. ¿Existe lo que había la cámara de gas? ¿Dónde se juntaban los primeros gringos? No, esa se demolió. ¿Se demolió? Pero estaría donde estaba el despacho de Adelma. Era, era, era. Era, era, era. Era famosa las peleas de los gringos. Pero vos sabés, ¿por qué era la cámara de gas? ¿Por qué? Porque la cámara de gas normalmente era sin techo. Entonces metían a todos los gringos adentro y le tiraban con las garrafas de arriba. Exacto. Eso era la cámara. Bueno, vení Benucci, vamos a hacer un brindis. Bueno, bueno. Dale, vení. Buenas noches, vamos a hacer un brindis. Claro, pero te quería mostrar esto porque de la nato es río. ¿Cómo bonito Luis esta nota? Vamos a hacer un brindis. De haber estado acá. Vamos a ver qué tal sale todavía. Si sale un brindis chupo. No, alegro. Chin chin. Chin chin. Feliz 64 años de ser italiano. Nos vemos el año que viene en la gran fiesta del ser italiano. Estamos todos invitados por Adelma. Totalmente. Un besito ahí. Un besito de los dos. Un besito. Buenísimo. Gracias. Y nos vamos con la picada italiana.